Este, antes de empezar con mis estupideces de siempre, quiero aprovechar para mandarle un saludo a Emi, a Niveka, a Oscar, a Estesono Babich, a Marcial, a todos ustedes dudes que me ven en vivo, oh si aquí está, híjole no le hice nada, no, oh que feo tu amigo, no lo vayan a agarrar, no lo vayan a agarrar, no, no, por favor no, 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 me vale madre, voy a estar pegado aquí a Heavy, demonios, faltan 40 segundos y aquí me voy a pasar los 40 segundos porque quiero usar al zorro de dos colas, ¿verdad? 5 segundos para Heavy Muy bien ¿Serías mío, bitch? Pensé que sí le iba a ayudar ¡No! ¡Ay, güey, ¿es en serio? ¡Me cagas! Pero ahí van, no, ya me voy a chingar No, ya me voy a la chingada, dije ¡No! No, Shaxx, porque hago videos en YouTube y no tengo tiempo para capturar el territorio ¡Ajá! ¡Eh, no! ¡Changos, monos! ¿No ven que quiero? ¡Ajá! Quiero agarrar Heavy rápido Muy bien, vamos a, vamos a, biches ¡No mames! No le di, what? Bueno, agarramos a este infeliz ¡No! ¡No sé! No, güey, mátame, mátenme ¡Changos! A ver, ¿cuánto falta para Heavy? 10 segundos Muy bien ¡Ay, take it! ¡Jeje! Sí, güey, claro 3, 2, 1 Come with me, Heavy I love you Ok, en B ¿Hay alguien? Güey, ¿dónde está? Ok, fíjate, pues, uno al fin ¡Jeje! ¡No! Ok I freaking take it Solo dos, ¿verdad? Pero es que soy modestos Es modestia No quiero humillarlos ¿Verdad? ¡No, no! ¡Oh, ¿dónde está? ¿Dónde está? ¡Qué pedo! ¡Ja, ja, ja! ¡Bitch! ¡Ay! ¡Chítime, a ver si te matan, güey! ¡Ja, ja, ja! Usar escopetas No es nada ¡Ay, píjate! ¡Dios mío! ¡Qué pedido! ¡Dense! ¡Ja, ja, ja! ¡Lo tengo yo muy bien! Mira, creo que van a salir aquí ¿What? ¡Aquí! ¡Muy bien! ¿What? ¿Dos? ¡Vamos a salir otro! ¡Ok! Oye, está padre Pero como que necesitaría Alguien con un super Y estaría más genial Van nueve segundos para Kevin Oye, nunca había estado Tan al pendiente De Kevin Nunca en mi vida ¡Hey! Y van como Cuatro veces que la gano A la vez ¡Ah, estarían sí! ¡Rápido, rápido, rápido! ¡Por favor, por favor, por favor! ¿Qué? ¡Oh, b***! ¡B***, you thought! ¡Ay, gracias por estar en ¡Ay, enemigos! ¡I love you guys so much! ¡Ah, bueno! ¡Se murió! ¿What? ¿No lo maté yo? Muy bien ¡Give me that heavy! ¡Give me that heavy! ¡Give me that heavy! ¡Muy bien! ¡Ay, wey! Casi malgo, madres ¡Je, je! ¡Je, je! ¡No manches! Oye, ya le estoy agarrando a ese venido Lama ¡B***, you thought! ¡Muy bien! ¡Muy bien, teammate! ¡Je, je, te asusté, teammate! ¡Exacto, no saben nada más que hacer Bajas con su escopetungu y lokingu ¡Ese también! 5 segundos para heavy ¡Mi heavy! ¡Oye! Aquí sí me dejan usar heavy En la partida pasada no me dejaron hacer nada ¡B***, you thought! ¡Por favor! ¡Súper a ti solo! ¡Je, je, je! ¡Je, je, je! Muy bien Yo lo único que pido es heavy Un chingo de heavy, por favor Mira, ya está exponiendo aquí Pero Ya van a venir todos A querer agarrar heavy Esta es mía ¡No! Ahora sí, bitch Ahora sí, bitch Por dos Dudes, necesito ayuda Porque me van a matar ¡Je, je, je! ¡Cállate, estúpido! ¡Ah, ya lo mataron! Muy bien Creo que es más fácil agarrar heavy De alguien muerto ¡Muy bien! ¡Quítate! ¡Qué imbécil! ¡Oh, toma, bitch! Bueno, mira Lo que quiero hacer Es un trickshot ¡Je, je! Pero luego, ¿verdad? ¡Je, je! ¡Rápido, heavy! ¡Esponea! ¡Je, je! Y la gané ¡Ah, huevo! ¡What?! ¿No se murió? Bueno, muero No, tampoco ¿What the heck? Bueno, este gato Que está aquí ¡Hello, bitch! ¡No! ¡Oh, no se murió! ¿What? ¡Oh, qué pedo! ¿Cómo se murió ese güey? No sé ¡Je, je! ¡Je, je, je! A verlo, mis bolas ¡Oh! ¡Oh, tomen, bitches! ¡Dos nada más! ¿What? Ah, ya agarró heavy Este güey Bueno, vamos a agarrar A este tipo ¡Hello! ¡Je, je! Oye Rampage está con ganas En este güey Muy bien Quiero ese heavy Por favor I love you guys So freaking much Muy bien Oh, gracias Oh, gracias enemigos ¡Je, je, je, je! Y, amigo ¡Oh, muy bien! Ah, ese era un cadáver Solamente Mira, va a venir Alguien por aquí Toma ¡Je, je! Vamos, vamos, vamos ¡Gracias, team! ¡Me entiendo! ¡Froking best! Voltea Voltea, voltea, voltea ¡Voy, tengo miedo! No, a ver Necesito darle un batón ¡Bien! Quiero hacer un trickshot ¿No? ¿No le sigo? Bueno, aquí Eh... A ver Explícame, Bungie ¿Por qué Todos mis cuchillos Se vinieron aquí Cuando claramente Estaba apuntando Para acá ¿Eh? ¿Cómo ves, aim? ¿Verdad que es verdad eso? ¡Bitch, you don't! ¿What? ¿What? Mira, aquí vamos a agarrar ¿Ajá, what? ¡Je, je! ¡Sal, bitch! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Tonto! Muy bien Engrama esencial ¡Dudes! Muchas, muchísimas gracias Por acompañarme Durante todo este video Espero que les haya gustado Y nos vemos muy pronto ¡Cuídense mucho! ¡Bye! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!